Bueno, está en línea Joaquín Vague, sé que nos está esperando, muy amable, jefe de estrategia de portfolio. Joaquín, un abrazo grande. Willy Cogan, ¿cómo andamos? Hola, Willy, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo están viendo el panorama? ¿Cómo estuvo el día hoy? Y bueno, ¿y qué se dice para las próximas horas, che? Che, te estaba escuchando en línea y la verdad que el diagnóstico es muy correcto. Bueno, hoy tuvimos varios calls con inversores extranjeros, vos sabés que este es un modelo que ha emitido mucha deuda, entonces la sensibilidad con el inversor extranjero es sumamente sensible. Entonces, las preguntas son las que estabas remitiéndote, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, vos muy bien entendés que cuando hay incertidumbre en el mercado en virtud de que el mercado no puede proyectar lo que puede venir en el futuro, reacciona. Puede reaccionar bien o puede reaccionar mal. Y en este caso está reaccionando mal porque tiene una imagen de un gobierno que no era muy friendly para el mercado. O sea, esa es la reacción, hasta que Alberto Fernández no nombre un equipo, no proyecte lo que va a hacer en términos económicos, no diga cuál va a ser su programa económico, el mercado va a seguir de esta manera, digamos, ¿no? Muy bien decías que tiene que haber una transición cambiaria entre las dos presidencias, porque si no, también el dólar va a tener esta misma dinámica, digamos. O sea, hoy tenés en el mercado mucho flujo saliendo, también tenés fondos que no son los tradicionales de los últimos tres años de Argentina, sino son fondos de high yield que se llaman, fondos que compran tasas por arriba de lo que vienen trayendo en emergentes. Entonces tenés un flujo mixto y no está frizado. O sea, hoy en día podés tener bid y offer en algunos ciertos bonos en Argentina, porque hay gente que no se encuentra cómodo con estos niveles, sale de Argentina, y otros que encuentran atractivo estos niveles de retornos, digamos, ¿no? Y pueden afrontar estos riesgos. Entonces hoy tenés un flujo mixto en varios bonos en dólares, no así en pesos, y al mismo tiempo tenés varios fondos locales que tuvieron muchos rescates y tuvieron varios flujos en pesos saliendo, como en las ICAPS. Hoy en las ICAPS habían spreads sorprendentemente altos, entonces era factor de que muchos fondos mutuos argentinos tuvieron restates y tuvieron que salir a vender su posición, digamos, ¿no?, para afrontar las obligaciones de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en Argentina? Hay que esperar, hay que entender, y que, como dije al principio, hay que entender qué es lo que puede llegar a plantear el equipo económico de Alberto Fernández, qué es lo que se va a esperar, y en parte ahí proyectar qué es la posibilidad que tiene Argentina. Sí, yo creo que me parece que eso efectivamente es así. Ahora, me parece que hay algo más de cortísimo plazo, que es cómo va a administrar el gobierno la política cambiaria de aquí hasta el final del mandato de Mauricio Macri. Yo creo que eso es de lo que nadie quiere hablar, pero es de lo que hay que hablar eventualmente, porque, bueno, digamos, ahí hay una discusión, porque algunos dicen hay que vender todas las reservas que sean necesarias para estabilizar el dólar, pero otros lo que dicen es que, cuidado, que precisamente para evitar una hiperinflación y para no cometer los errores del pasado, no hay que quedarse sin reservas. Correcto. Sí, tenés las dos posturas. La que dicen salir, reventar todas las reservas y aguantar el dólar. Yo creo que, yo soy de la otra postura de que tenés que salir y dejar ir un poco el dólar y después en algún cierto nivel poder defenderlo, porque vos entender que tenés un stock de la elite muy grande que vas a desarmar en algún punto, y puede pasarse a un repo o a un call, como hubo en el periodo de Struzzenegger, pero ese flujo en algún punto se va a ir a dólar y vas a tener que aguantarlo con las reservas, digamos, ¿no? También vas a tener que estar muy atento a cómo va a ser la dinámica, como decías, de emergentes, porque sí, sigue teniendo la presión, el multilateral con Brasil también te va a presionar para que evalúes. Tenés muchas presiones en el corto plazo para no hacerle frente y quemar todas las reservas hoy, sino guardar un poco para la próxima batalla, digamos. Esa es mi postura y la postura del equipo. En general, ¿qué han percibido de los clientes estos tres días? Que me imagino que, bueno, por supuesto, seguro mucha angustia, muchas dudas, pero en general, digamos, ¿qué es lo que la gente dice? Bueno, no importa el precio, vendan todo y compren dólares. El que estaba en pesos y en tasas sigue pedaleando en tasas. ¿Cuál es, digamos, el promedio de las decisiones? A ver, deberías segmentarlo por cliente, digamos, ¿no? El tipo que está en Nueva York y es súper sofisticado y tiene un mandato y puede ejercer cierto nivel de riesgo en su cartera. Mucho aguantaron y salieron a comprar, digamos, para promediar su cartera y decir, bueno, ok, me aguanté esto y estoy en una parida mucho más baja. Compré, no sé, Century o la Curva en 45, 48 dólares y estoy cerca del recovery value si hay una reestructuración por el estilo. Después tenés el otro segmento de más banca privada que salieron y reventaron y dijeron, ok, diversificame de Argentina, por favor, sacame de acá. Ese es el cliente particular, digamos, el inversor privado, digamos. Exacto, exacto. Quiso diversificar a cualquier nivel y quiso ir a la Argentina, digamos. Pero oportunidades hay. Esa es la realidad, digamos. Y el que quiere tomar riesgo, como estos fondos de alto riesgo, están entrando en Argentina porque los spreads son sumamente atractivos y entran y salen constantemente, digamos. Y esos son los clientes o los inversores que van a venir a Argentina. Lo que pasa es que aún para quienes confían en que eventualmente Alberto Fernández no va a ser la Cristina de Kicillof, digamos, para ponerlo así, aún en esos casos, bueno, el problema es que tal vez los precios en algún momento estén bastante más abajo de lo que están hoy si se profundiza la crisis, ¿no? Sí, claro. Entonces puede ser que finalmente Alberto sea un fenómeno, pero por ahí para volver a entrar en Argentina hay que esperar un poquito, ¿no? Sí, de hecho, de hecho, lo estás viendo en todos los bonos atados a la inflación. Claro. Con spreads ridículamente altos y nadie lo está tocando. Claro. Y ahí es la mejor señal de que ningún inversor está confiando en lo que podría llegar a venir, digamos. Porque la primera pregunta que te hacen es, ¿cuán consejales puede ser index? Bueno, Joaquín Vagues es el jefe de Estrategia de Portfolio Personal, charlando un ratito con él, muy interesante. Joaquín, un abrazo grande y bienvenido, obviamente, a este espacio también.